Su lucha es nuestra lucha, siempre lo ha sido. Como muchos de nosotros, el abuelo de Antonio Villarraigosa llegó a este país para trabajar. Antonio ha sido exitoso y eso nos llena de orgullo. Como alcalde de Los Ángeles, Antonio hizo posible una inversión multimillonaria en las escuelas públicas, porque él sabe que eso es el pasaporte a un futuro mejor para nuestros hijos. Ahora que Villarraigosa quiere ser reelecto, es muy importante apoyarlo. Este martes 3 de marzo, salgamos todos a votar por él y que nuestra voz se sienta. Nuestra voz y nuestro voto elegirán al próximo presidente de este gran país. Nuestra candidata es Hillary Clinton, porque respeta nuestra cultura y entiende los problemas que afectan a nuestra comunidad. Millones de familias latinas viven con el temor de no tener seguro médico. La crisis económica y el costo de la vida nos preocupan a todos. Hillary es nuestra amiga y nos ayudará. Votemos por Hillary el 4 de marzo y tendremos una vida mejor. Estamos contigo. Soy Hillary Clinton y aprobado esta mensaje. ¡Vote! Les saludo a Jeb Bush. Ahora que soy un residente de Miami-Dade, les quiero recomendar que este martes voten sí a favor del Children's Trust. El Children's Trust ha mejorado la calidad de vida de miles de niños y familias. Y el Children's Trust se ha administrado con eficiencia y honestidad. No se ha malgastado ni un solo dólar. El Children's Trust se ha ganado nuestro respeto. Se merece nuestro apoyo. Anuncio político pagado por el Comité Político del Children's Trust. Venimos de todas partes del Caribe y de Latinoamérica. De Puerto Rico, la Isla del Encanto. De la República Dominicana, Quisqueya, la Tierra del Merengue. De Cuba, la patria que nunca olvidaremos. De Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica. De las costas del Pacífico y la Cordillera de los Andes. Pero ahora, nuestro futuro está en Nueva Jersey, el nuevo hogar de nuestras familias. John Corzine conoce nuestra comunidad, respeta nuestra cultura y entiende nuestros problemas. John Corzine sabe lo difícil que es financiar las necesidades básicas de la vida. Necesitamos viviendas menos costosas. Seguro médico y servicios de salud accesibles. Educación universitaria para todos, ricos y pobres. John Corzine quiere ser nuestro próximo gobernador. Con su experiencia como hombre de negocios y como senador, puede ayudarnos a conseguir el éxito por el cual todos vinimos a este gran país. John Corzine, gobernador. Nuestro voto en la primaria de Texas a principios de marzo podría decidir la presidencia. Pero podemos votar por nuestra amiga Hillary Clinton desde hoy mismo. Llame al número en la pantalla, 1-877-VOTE-HOY y le daremos el lugar donde poder votar, las horas de operación y transporte gratuito. Vote por nuestra amiga Hillary hoy mismo y todos tendremos una vida mejor. Yo pienso que Menende es como parte de mi familia. Y ha hecho mucho por nuestras escuelas. Por eso es tan importante que esta vez todos salgamos a votar por él. Todos lo queremos mucho. ¡Y nadie baila mejor! Soy Bob Menendez y apruebo este mensaje porque unidos podemos ganar. ¡Sí! Brett Berlin, soy presidente del Partido Demócrata de Miami-Dade. Al Cárdenas, fui presidente del Partido Republicano de la Florida. Al y yo casi nunca estamos de acuerdo sobre temas políticos. Pero este año estamos unidos en darle las gracias a Harvey Rubin, a nuestro secretario de los tribunales, por su excelente trabajo ahorrándole mucho dinero a los contribuyentes de Miami-Dade. Harvey Rubin, se ha ganado nuestro respeto. Harvey Rubin, se ha ganado nuestra confianza. Este 4 de marzo los texanos podemos hacer a nuestra amiga Hillary Clinton presidente. Nuestro voto es fundamental. Hillary Clinton luchará por el seguro de salud para todos. Hace 35 años ella vino a Texas a registrarnos para que pudiéramos votar. Ha llegado la hora de retribuirle su acción. El 4 de marzo salgamos todos a votar por Hillary. Y ojo, recuerda que el martes 4 hay que votar dos veces. Durante el día en tu casilla local y a las 6 y 30 de la noche en tu junta de precinto. Soy Hillary Clinton y apruebo esta mensaje. La educación permitió que Fabián Lúñez llegara a ser un latino exitoso e influyente. Para nosotros la educación es lo más importante. Es el pasaporte para que nuestros hijos tengan una vida mejor. Pero ahora muchas escuelas necesitan reparación. Los baños no funcionan y hay demasiados niños por salón. La proposición 55 dará fondos para reparar las escuelas y mejorar el tamaño de las aulas. Recuerde, el 2 de marzo vote sí por la 55.